Yo es el. Calomar. Justo al gran camaleón. En el futuro. Chon. Chon. Camaleón. Representando. Yo. Tengo una. Que pasa. Que dope. Ya. Díselo. Busco un. Que me. Puede. Excital. Yo. Tengo una. Que. No. Yo. Yo. Níselo. Busco un. Que me. Puede. Excital. Que. Me. No. 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 It's not your name, I don't want it to rain Yo ton ass cancho pa que tú puedas viajar es la cara pa que poder penetrar es la cara que el último y aprovechar y todos los gorillos y cuerpo vamos al maten, maten al fin que bajar no tal No soy 진forma, respeto su cultura yo creo que yo lo sé que lo peña caro pues el calo se siente la que el díselo pos una gay que me puede excitar es que siempre con eso el amor Con tu frase yo creo que yo lo peña caro pues el calo se siente la que el díselo Nah 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 nah, DJ Kamaleon Para todos los pasitos Hipócrita se echa para atrás Cuando Kamaleon hace su entrada Hoy sin aquel Querías que ahora no te la voy a negar Te estoy estudiando yo desde el primer día Voy eliminando a las malas personas Y hay pocos que siempre hablan de más Y sé que no tengo futuro Mía tu rap taba Y mi caro mal no te tienes imparcial Traíció tu movida, fue tu error fatal Vaya tu copión, no te guíes en el aire Recuerda, este mal no te peor Tengo una gangua en la que no me jackear Pues el caro es el si es la gente cero Puso una gangue que me puede excitar El que viene, yo Muchos se agitaban, otros DJs cuando caos no se quitaban Con este perfecto a la mano de la otra riga Un poco de estilo, todo el mundo es el viral, es el viral Y eso, maten, maten a los que bajan, no da Yo soy un rocker, no respeto su cultura Pero todas las a ellos no saben la verdad Se las sigo con la hoja Tiran y tiran y no dan la liga Cuando estoy, es para ellos siempre comentar Este es caro managuer que te viene a matar Un forever, un invento Tengo una gangua en la que no me jackear Pues el caro es el si es la gente cero Busco una gangua que me puede excitar En este juego no estoy buscando managuer Tengo una gangua en la que no me jackear Pues el caro es el si es la gente cero Busco una gangua que me puede excitar Este es el que es caro managuer Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Haciendo el mal Juego a por la Aponte a win, aponte a win Y sé Adverse the eye Ay, man, sé Ay, man, sé Hasta every night